¡Hola a todos! Bienvenidos a Foul Audit. La historia de hoy, la historia de hoy, se llama, el nombre de la historia es... El collar verde. ¿Sí? ¿Un collar? Esto, esto es el cuello. El cuello. ¿Sí? Esto. El cuello. Y esto, de acá, es un collar. Un collar. Y el collar es verde. ¿Sí? El collar es color verde. Había una vez, había una vez, una niña. Una niña. Y su nombre, su nombre era Paula. Paula. ¿Sí? Paula es un nombre. Como Francisco, como Pablo, como Peter. ¿Bien? Y Paula era una niña. Y Paula vivía. 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 Vivía en Ushuaia. Ushuaia es una ciudad. Es una ciudad. Barcelona es una ciudad. Londres es una ciudad. New York es una ciudad. Tokio es una ciudad. ¿Sí? Ushuaia es una ciudad. Y en Ushuaia, en Ushuaia, hace mucho frío. En Ushuaia hace mucho, mucho frío. Y hay mucha nieve. Mucha nieve. Mucha nieve. ¿Sí? Nieve. Hace mucho frío y hay mucha nieve. Y Paula, todos los días, todos los días, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, se despierta. Se despierta. Baja de la cama. Baja de la cama. Y se viste. Se viste. Y se pone, se pone una camiseta. Se pone una camiseta. Después, después, se pone una camisa. Se pone una camiseta. Con botones. Con muchos botones. ¿Sí? Con botones. Y después, se pone una chaqueta. ¿Sí? Una chaqueta. Se pone una chaqueta. Después, se pone un gorro. Un gorro. Y dos pantalones. Dos pantalones. Dos. Porque, en Ushuaia, hace mucho frío. Mucho frío. Y Paula, siempre, siempre. ¿Sí? Siempre. Siempre. Tiene un collar. Siempre tiene un collar verde. Siempre. Un collar verde. Y Paula. Paula va a la escuela. ¿Sí? A la escuela. Ring. ¿Sí? La escuela. También, 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 había un niño. Un niño. Un niño. Y su nombre. Era Alejo. Alejo. Y Paula. Eran amigos. ¿Sí? Eran amigos. Y. Paula. Y Alejo. Se llevaban muy bien. ¿Sí? Se llevaban muy bien. Y a Paula. A Paula le gustaba. Le gustaba. Le gustaba. Alejo. Y Alejo. Le gustaba a Paula. Le gustaba. Un día. Un día. Alejo. Le preguntó a Paula. Le preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes siempre un collar verde? ¿Por qué? Y Paula no dijo nada. No dijo nada. Silencio. 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 Nada. Después. Después. Paula. Y Alejo. Crecieron. Crecieron. Y ahora, ahora, Paula y Alejo eran adultos. Paula y Alejo eran adultos, ya no eran niños. Y Paula y Alejo se amaban, se amaban, se amaban y estaban casados, estaban casados. Y un día, Alejo le preguntó a Paula, Paula, ¿por qué tienes siempre, 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 todos los días, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, todo el tiempo, un collar verde? Y Paula no dijo nada. No dijo nada. Silencio. Silencio total. Silencio absoluto. Después, Paula y Alejo crecieron. Y se hicieron, se hicieron ancianos. Te hicieron ancianos Acá con el bastón Vamos a ver Y Paula Estaba muy, muy enferma Muy enferma Paula estaba en la cama Y el doctor El doctor Dijo Está muy, muy mal Muy mal Está muy enfermo Perdón Perdón Lo lamento Lo lamento Y Alejo Alejo Estaba muy triste Estaba muy, muy triste Sí Y lloraba Lloraba mucho Y Paula Paula dijo Alejo Alejo Y Alejo ¿Qué? ¿Qué pasa, Paula? Sáquenme Sáquenme El collar Sáquenmelo Sáquen el collar Y Alejo ¿Sí? Sí Sí, sí Sáquenme el collar Alejo ¿Sacó el collar? ¿Lo sacó? ¿Y la cabeza? ¿De Paula? ¿Sí? La cabeza Plop Se cayó Cayó Al piso Se cayó Al piso Y de esta historia especial Este Es el final